Carmen llevaba una vida normal. En su familia nos dijo, no tenían antecedentes de cáncer, pero a finales del 2010, cuando tenía 51 años, todo cambió. Se me empezó como a un ladito del seno, a hundirse en medio del seno y a ponerse rojito. Jamás pensé que era cáncer. Eso es lo que me trajo aquí al hospital a ginecología. Me hicieron una mamografía, una ecografía, una biopsia. Cuando Carmen acudió al hospital, el cáncer que padecía ya había avanzado a etapa 3. Es decir que el tumor ya se había desarrollado considerablemente y mientras más se demore el diagnóstico y el tratamiento, es menor la posibilidad de salvar la vida del paciente. En el hospital Eugenio Espejo en Quito, se le realizaron varias sesiones de quimioterapia y posterior a ello una masectomía, una cirugía donde se extirpa completamente el seno afectado para eliminar las células cancerígenas. Además, Carmen fue trasladada al hospital metropolitano para que reciba sesiones de radioterapia. Me transfirió al hospital metropolitano. Yo le pregunté mi tratamiento aquí, ¿cuánto hubiese costado? Entonces me dijo 5 mil dólares. Todo eso pagó el Ministerio de Salud. Imagínense que para mí no había, yo no tenía. Carmen nunca se casó, ni tuvo hijos. Lo que más le preocupó al enterarse que tiene cáncer fue darle la noticia a su madre, quien ha sido su apoyo y su compañera toda la vida. Fue duro para mí también cuando ella me llamó y me dijo, mamá, me dice el doctor que es cáncer. La sentía que lloraba y cuando ella llegó, le dijo, mija, póngale fuerza a la vida. Si el señor ha querido y le ha mandado esto, es porque él le va a dar fuerza. El año pasado nuevamente detectaron en Carmen células cancerígenas que desencadenaron además una metástasis en su pulmón. Ella continúa su tratamiento y cada día lucha por su vida. Uno es feliz con cosas tan pequeñas. Uno aprende a valorar, dice Carmen. Es como una bendición sentir que uno abre de mañana sus ojos y está vivo. Y puede respirar y puede caminar. Yo llegué aquí en etapa tres. Si me hubiese preocupado más, tal vez ni siquiera lo hubiese dejado llegar o hubiese venido en una etapa uno. Se calcula que en el mundo se podría evitar un 40% de las muertes causadas por el cáncer, modificando cinco factores de riesgo como son la obesidad, el bajo consumo de frutas y verduras, la falta de actividad física y el consumo de alcohol y tabaco. Si podríamos actuar sobre bebidas alcohólicas, el hábito tabáquico, el sedentarismo, el tipo de alimentación, sí aumenta más la posibilidad de prevención. Pero la parte fundamental es el diagnóstico precoce. Cuando el cáncer de mama se detecta a tiempo, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de un tratamiento con altas posibilidades de curación. En cambio, cuando se detecta tardíamente, en la mayoría de los casos, solo se puede ofrecer un tratamiento paliativo para disminuir el sufrimiento del paciente. Yo ocupo más a mi descuido. Por ello, según la Organización Mundial de la Salud, es importante que toda mujer a partir de los 50 años se realice una mamografía, por lo menos cada dos o tres años, para descartar cualquier indicio que pueda desatar esta enfermedad. El cáncer de mama también puede ser hereditario. Por ello, para quienes tengan familiares que hayan padecido esta enfermedad, es sumamente importante que se realice un control mucho más temprano. La mayoría de casos en los que esta enfermedad termina con la vida del paciente se dan porque el cáncer de mama no fue detectado a tiempo. Recuerda que en cualquier momento a ti también te puede pasar. Por eso no tengas miedo. Hazte la prueba a tiempo. Necesitamos querernos nosotros mismos primero para poder dar amor a los demás. A mí me parece un sueño si me dijeran que estoy sana ahorita. Saltaría en una pata y no sé para dónde cogería. Si para el norte o para el sur. ¿Ya? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?